Nosotros creemos sumamente importante y definitivo que emisiones aumente la cantidad de procesamiento de materias primas y de procesamiento de productos en industrias incipientes. Industrias incipientes, como por ejemplo, en un ejemplo burgo voy a dar, en la industria láctea, intentamos que no nos extraigan materias primas y recibir el producto elaborado. Esto ya viene ocurriendo desde la época de la colonia, intentamos que no se lleven la tabla y nos traigan los muebles, que no se lleven el tabaco y nos traigan los cigarrillos, que no se lleven la hierba y nos traigan el paquete. Es decir, el objetivo final, y tenemos una serie de objetivos, lo que tiene que ver la ciencia, la tecnología y la sinergia con la industria, es aumentar el valor agregado de la industria de emisiones. Creemos que aumentar el valor agregado, como ustedes saben, está en contacto con industrias internacionales, algunos y otros están directamente vinculados, aumenta la calidad del empleo, como dice antes, aumenta el consumo. Esto impacta directamente, va a impactar en el fisco, lo que hará posible y es seguro el aumento de la calidad de vida. Por otro lado, Misiones y el NEA, pero en particular Misiones, como comentábamos antes, tiene una serie de asimetrías con el país central, el país de la población donde van los consumos. Tenemos energía eléctrica limitada, con la capacidad que nos viene, a partir del 95 estamos interconectados al sistema interconectado nacional. Permiso. Tenemos problemas porque no nos llega gas en redes, no tenemos gas en redes, las industrias se caracterizan por ser electrointensivas o gas intensivo. Y evidentemente no estamos en condiciones de producir si no tenemos estos insumos indispensables para la industria. El combustible, como habíamos comentado, es mucho más caro en el NEA. No nos llegan las vías férreas, hace poco llegó un ferrocarril y hacemos una fiesta cuando se reactiva acá en Misiones, el sistema ferroviario. Y la hidrovía no deja de ser un sueño para la gestión del NEA. Todo esto impacta directamente en la producción. Bueno, una breve síntesis hasta acá. Esperamos escuchar ahora el proyecto asociativo CAISEN. Con Chíster acá, Roberto Videz y Viviana Velasco. Le paso ahí a Héctor y les vuelvo a agradecer, muchas gracias por participar de este encuentro. Que tenés el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, le damos lugar a la presentación al equipo técnico del INTE, liderado por el Magister Roberto Guidet y su asistente Viviana. Bueno, Roberto, si te querés presentar y damos lugar a la presentación. Bueno, perfecto. Muchas gracias por invitarnos y gracias por aceptar la participación a todas las empresas. Viviana Velasco es técnica de corriente. No sé, Vivi, si querés presentarte. Después arranco yo. Bien, 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 bien. Bueno, buenas noches a todos ya. Quería comentarles que junto a Roberto venimos trabajando en lo que es el equipo de tecnología de gestión del MEA. Resido en Corrientes, mi ciudad natal. Así que, bueno, se abrió este espacio desde hace unos años. Nosotros solamente teníamos relación, si se quiere, con todo lo que era la provincia de Corrientes y el interior. Trabajamos muchísimo. Pero desde hace un tiempo cambió la estructura del INTE. Y hoy por hoy nos encuentra ya en un espacio del NEA. Así que es para todos un beneficio. Nosotros desde el INTE encontramos, si se quiere, una evolución desde ese punto de vista. Porque nos hace encontrar, de alguna manera, no solamente los beneficios que pueda darse a nivel asociante. Siendo un grupo, ¿no es cierto?, ya en donde podemos visualizar los beneficios y también las dificultades con que cuenta cada provincia. Así que, bueno, en cuanto a mi formación, yo soy ingeniera en construcciones. Y actualmente estoy haciendo un posgrado de mejora continua. Así que espero terminarlo ya para fin de año. Pero, bueno, es todo un desafío. Y así que es lo que tengo para comentarles en la tarde de hoy. Es acerca de lo que se refiere a proyectos asociativos CAISEN 5S. Y, bueno, dejo un lugar a Roberto, mi compañero, para que dé inicio ya en forma concreta a esto. Bueno, gracias, gracias, Viviana. No sé si se me escucha bien. Perfecto, sí, muy bien. Perfecto. Nosotros hoy vamos a presentar la actividad de proyectos asociativos CAISEN, que es una metodología que ahora les vamos a comentar cómo se aplica y qué es lo que esperamos. Es una asistencia técnica online, que es la innovación por no poder acercarnos hoy a las pymes. Y dependemos, como decía Vivi, del Departamento de Tecnología de Gestión, donde nosotros estamos impulsando herramientas que tienen que ver con tecnología de gestión, y el CAISEN es una de esas herramientas. Los contenidos de esta tarde van a ser, primero vamos a presentar al INTI, que tiene SOMA, si nos conocen un poco. Vamos a presentar lo que es la productividad y qué se trata la productividad en una pyme. Hay conceptos distintos a los que abordamos. Vamos a hablar de lo que es tecnología de gestión. Vamos a hablar de CAISEN y las metodologías de CAISEN. Después vamos a hablar brevemente de las propuestas a los empresarios. Dos propuestas de implementación de CAISEN con dos enfoques distintos. Uno, donde vamos a trabajar CAISEN, estrategia y gestión por indicadores. Y el otro, CAISEN y el método 5S. Así va a ser la aplicación. Después vamos a hablar del financiamiento del Ministerio de Producción, donde vamos a explicar primero los grupos asociativos CAISEN, que es el título de la presentación. Pero también vamos a hablar del crédito fiscal para capacitación. Hay una capacitación que es con el personal y otra que es más bien aplicada. De esa vamos a hablar hoy también. Y por último vamos a hablar del PAC de asistencia técnica, que es para implementar tecnología de gestión en las pymes, donde tenemos CAISEN, la aplicación de CAISEN. Por último, nos gustaría escuchar sus quejas, opiniones y observaciones para el tema. A ver qué dificultades tenemos las pymes para implementar CAISEN. Bueno, el INTI es un organismo autárquico creado en el año 57. Ustedes pueden ingresar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial a su página web, que está ahí en este material. Este material será entregado para que ustedes puedan consultar los contenidos. Nosotros del INTI tenemos el objetivo de acompañar el crecimiento de las pymes argentinas, promoviendo el desarrollo de la industria de carácter federal, porque estamos en todas las provincias, y aplicando la innovación y la transferencia tecnológica. Ese es nuestro foco desde el INTI. Y la misión del INTI, por un lado, es este concepto de promover el desarrollo industrial, y por otro lado, fortalecer las capacidades metrológicas, ya que el INTI tiene muchas capacidades de certificación, de ambiente, de calidad, de ensayos. Tenemos un gran número de laboratorios en todo el país, desde alimentos hasta lo que es ensayo en la industria de la construcción, por ejemplo. Tenemos también lo que es metrología, que muchas empresas requieren esto para exportar, que requieren una asistencia de este tipo, más bien dura, de laboratorio. Y por otro lado, tenemos la asistencia que es de gestión, como es nuestra área de tecnología de gestión, donde nosotros prestamos servicios profesionales de tipo técnico, con ingenieros, licenciados en administración y contadores. O sea, tenemos un equipo técnico muy fuerte en ese sentido. Básicamente, estamos en todas las áreas. Nosotros queremos apoyar los procesos industriales y encarar las necesidades tecnológicas de todas las industrias del país. Por ejemplo, puede ser madera y muebles, que tenemos experiencia en el trabajo de varias industrias de madera y muebles acá en Misiones, o la industria de la construcción, o textil. En todas las industrias nosotros tenemos un servicio asociado a las capacidades de nuestra red nacional en servicios industriales. El INTI... Uy, ahí no se me mueve. Se me colgó. Nosotros desde el punto de tecnología de gestión empezamos en el año 2004 a implementar lo que es la mejora de la productividad industrial con YICA. Y en los últimos años hemos consolidado la relación con Japón. YICA es la agencia de cooperación internacional de Japón. Y tenemos un proyecto muy bueno, muy grande, importante de la aplicación de herramientas japonesas para mejora de productividad industrial. Nosotros en Misiones hemos desarrollado los contenidos, las aplicaciones de todas estas herramientas. nos estamos capacitando y esto está ocurriendo en todo el país. Entonces, la tecnología de gestión es un área dentro del INTI y ustedes pueden ahí observar el mapa que estamos en todas las provincias. Hoy estamos trabajando en Misiones, Corrientes, Charco y Formosa como un área, una región donde consolidamos los servicios de todos los profesionales para hacer la aplicación en las empresas. Estamos teniendo varias experiencias, muchas experiencias en la aplicación y en la metodología Kaizen. Tanto a nivel local, regional, como también en el nivel nacional. Donde se están haciendo las aplicaciones del método Kaizen en todas las empresas. Ahora voy a, en un momento le voy a comentar lo que es el proyecto Kaizen que estamos aplicando. y ahora le quiero comentar lo que es la productividad del management. Una de las ventajas que desarrolló Japón después de la Segunda Guerra fue la aplicación del Kaizen. Que le permitió lograr resultados significativos en generación de empleo, en desarrollo de gestión de recursos humanos, en la implementación de Kaizen. y lograr con esto, perdón que tengo muchos pedidos para sumarse. Ahí estoy, aceptando la... Y existe un método de medición de la productividad del management que se está aplicando en todo el mundo y nosotros también en Argentina lo estamos haciendo. Son 40 países que lo están aplicando, Argentina lo está haciendo. Ustedes pueden ver que Argentina acá se encuentra... No sé si pueden ver mi cursor. Debajo de Turquía y encima de Brasil. Estamos por debajo de la mitad de los indicadores. Con una medición de 2,8 aproximadamente del indicador de promedio de score, de management de la manufactura. Este indicador, ahora lo voy a explicar mejor con el método que lo hacemos nosotros del cálculo de diagnóstico, del método de diagnóstico que aplicamos. Y acá lo que se plantea es el nivel de productividad que tiene un país. Si ustedes pueden observar, los países de mayor desarrollo del mundo tiene indicadores por encima de 3. Nosotros estamos en 2,8, 2,6, 2,5. Y pueden ver que los países latinoamericanos estamos muy juntos y tenemos un perfil muy parecido. Esta información y un gran desarrollo de lo que es el análisis de productividad de la gestión lo pueden observar en esta página web de worldmanagementsurvey.org y ahí hay un estudio impresionante de lo que es la productividad. Generalmente lo que escuchamos nosotros de productividad es la productividad económica que se calcula con el PBI. Esta productividad se calcula con un método que es esto de diagnóstico individual. Donde nosotros analizamos la dirección, la administración, los recursos humanos, la comercialización y la producción. En todos ellos tenemos ítems claves que son claves para el desarrollo de la gestión y la productividad y la rentabilidad de una PYME. Y le damos un puntaje. Y con el gráfico de radar podemos ver en qué aspecto la empresa está un poco más floja o son oportunidades de mejora, como dicen los japoneses, y en los cuales nosotros podemos intervenir para lograr un resultado concreto. O sea, se realiza un análisis integral de la empresa con el método de diagnóstico de tecnología de gestión. Les damos un puntaje a cada uno de los ítems. Por ejemplo, en producción tenemos inventario, el proceso, calidad o residuos. En comercialización, por ejemplo, promoción, distribución, precio, mercado. Y dentro de cada uno de esas áreas tenemos variables que se miden. El método de productividad básicamente de score acá me da un 2,8. Que es el promedio, lo tomé este ejemplo porque es el promedio de nuestras empresas. A diferencia del método de productividad que mostré recién, nosotros tenemos un indicador de 0 a 5 y el indicador de work management tiene de 0 a 3,5. Esa es la diferencia, o sea que no es comparativo. Pero con este método que es aplicado a la empresa, nosotros podemos evaluar y determinar cómo está la gestión de nuestra empresa. Esta es la metodología que usan los japoneses para determinar cómo intervenir en la empresa y cómo tener mejor nivel de productividad y mejor nivel de rentabilidad. Básicamente eso es lo que se busca, un resultado concreto que satisfaga un indicador clave o un valor económico. Esta herramienta nosotros, de nivel de productividad, que es un problema grave que tenemos en Argentina, que nuestras pymes tienen una cierta deficiencia de productividad, eso implica que somos un poco más caros en producir y tenemos dificultades de crecimiento. Además, el combo de la situación económica y muchas variables que lo estuvimos hablando recién, de dificultades de infraestructura, uno de los problemas graves que tenemos en nuestras pymes es el problema de productividad. Por eso Argentina y Japón hicieron un convenio que ya han superado varios gobiernos, es una política prácticamente de Estado, donde se está aplicando el proyecto Kaizen Tango, que es el proyecto nipón argentino, para el desarrollo de nuestra industria. O sea, hay un convenio muy fuerte para que nuestras pymes mejoren su management y con esto logren aumentar su crecimiento, su productividad y su rentabilidad. Básicamente ese es el sentido. Los japoneses son líderes en este tema, no solamente en la aplicación de Japón, sino en todo el mundo. Y hoy queríamos citar el Kaizen Tango porque lo estamos aplicando al Kaizen Tango acá en Misiones, en Misiones y en el NEA, con nueve empresas metalúrgicas, madera inmueble, industria plástica, que bueno, por la pandemia tuvimos que suspender la actividad. Pero lo estamos haciendo y ahora con nuestro nuevo financiamiento queremos hacer que se vincule la empresa con los profesionales, nosotros y lo que es el Ministerio de Producción para lograr que aumente la productividad de nuestras empresas. Y el objetivo mayor es que más personas conozcan esta herramienta, lo apliquen en su negocio, en su empresa y logren más y mejores resultados. Básicamente es la cuestión del análisis del Kaizen Tango, que es un proyecto que se está aplicando hace cinco años, perdón, es un proyecto de cinco años, estamos hoy en el tercer año, por eso el gobierno está haciendo el esfuerzo hoy de implementar financiamiento para que nuestras empresas lo apliquen de manera masiva, esa es la idea, y eso es lo que vamos a presentar hoy. El proyecto empezó primero con las empresas automotrices, se están implementando más de 100 empresas y hoy en el NEA tenemos nueve empresas aplicando esta tecnología de gestión. Ahora Viviana le va a explicar qué son las tecnologías de gestión, ¿no Vivi? Sí, bueno, en cuanto a lo que son las tecnologías de gestión, nosotros fundamentalmente les quería comentar que estas tecnologías están basadas en la filosofía japonesa. ¿Qué es lo que tiene? Tienden a fundamentalmente a mejorar, aumentar la productividad en las organizaciones, ya sean manufactureras y o de servicios, y por ende la rentabilidad en las mismas. Vivi se te cortó, me parece. Ahí continúo. Bueno, las tecnologías de gestión entonces están basadas en estas herramientas japonesas que buscan la productividad y fue creada justamente para aumentar la productividad de las pymes y ese es el foco, o sea, de la intervención de los profesionales, es decir, bueno, aplicamos herramientas, conocimiento y técnicas como será el Kaizen, ahora vamos a ver cómo es la diversas técnicas que tiene el Kaizen que ayudan a mejorar la productividad de la empresa aplicando la planificación, la organización y el uso de eficientes recursos. se puede aplicar en el área de la gestión empresarial, por ejemplo, en lo que es la comercialización, en la gestión administrativa o la estrategia empresarial y también hay herramientas que se aplican que es nuestro foco desde el INTI es la gestión productiva. ¿Sí? La gestión productiva tiene una serie de herramientas basadas en el Kaizen que tenemos ya experiencia en la aplicación y también buscamos ciertos resultados concretos basados en la mejora de productividad. ¿Sí? Se me fue un poquito. Acá hay varias herramientas que ustedes después lo pueden analizar. La idea de hoy no es ser muy profundo en los contenidos sino darle una herramienta y cualquier problema o cualquier necesidad que tiene o consulta nos pueden nos pueden llamar, nos pueden comunicar y podemos hacer un seminario. hoy nos ocupa la aplicación del Kaizen ¿Sí? Que es una una palabra japonesa que significa mejora continua. Me acuerdo un obrero me dijo ah, es como mejorar de a poquito y ahí me quedó como ese concepto muy bueno que consiste en llevar adelante pequeños cambios que me ofrecerán nuestro trabajo cotidiano. ¿Sí? Lo que buscamos es hacer mejor hacer mejor el trabajo día a día. Básicamente lo que se plantea es una cuestión cultural de la mejora continua. En nuestra cultura generalmente o nosotros queremos hacer todo a lo grande o cuando empezamos una mejora que implica pequeñas mejoras todos los días o toda la semana o todos los meses lo hacemos un tiempo y después posteriormente lo dejamos de hacer. esto es un cambio cultural muy grande. El Kaiser no solamente es mejora continua con la palabra mejora continua sino que es una concepción filosófica que aplica a los japoneses que implica resolver problemas aplicando acciones concretas que son simples y de poco dinero de bajo costo involucrando a todos los trabajadores de una empresa. en la empresa no solamente puede tomar decisiones o contribuir en el desarrollo de la gestión sino del empresario que es el que da la orden sino el operario también puede contribuir al desarrollo de la mejora de productividad. Entonces fíjense que es un cambio mental tanto del operario como un cambio mental del empresario porque la gestión de recursos humanos se ve involucrada de esta manera haciendo que armemos equipos de trabajo y obtengamos más y mejores resultados en la aplicación concreta de solución de problemas. Que esta solución de estos problemas muchos de ellos muy simples o problemas simplemente de coordinación o de comunicación hace que se mejoren los resultados de flujo de operación o de venta o resultados que tengan que ver con la gestión administrativa simplemente donde por ejemplo la logística de entrega la pregunta de a quién ustedes le comprarían al que le entregan cinco en el día o le entregan la semana. Es muy sencillo si yo tengo que comprar a alguien y la variable es el tiempo de entrega yo tomaré la decisión de comprar al que lo hace más rápido y considera ese tiempo de entrega como un costo para mí un costo de la calidad. El Kaizen no solamente es ese método de aplicación de solución de problemas sino que también es un modelo muy amplio que hoy simplemente queremos citarle que se llama sistema de producción Toyota. El Kaizen es la base es la filosofía de trabajo donde nosotros aplicamos una serie de herramientas para lograr la productividad y la sustentabilidad en el largo plazo de nuestra empresa. Que está basado en cuatro cimientos que son la filosofía de trabajo que es esto de dar participación a la gente de tener una organización un orden de que los empleados también participen en las decisiones o la solución de problemas también está el control visual que es un método de gestión muy sencillo de poder observar en qué situación está el momento justo de nuestra producción o nuestra atención a nuestro cliente también está el trabajo estandarizado o la nivelación de producción que en otro seminario lo vamos a explicar quizás un poco más claramente esas bases elementales hacen que nosotros podamos trabajar en las columnas que es el just-in-time que es un método de entrega en un momento justo en función de la demanda y en el tiempo solicitado por el cliente que hace que se ajuste el sistema de producción en función de la demanda y no en función de la capacidad de producción de que hay un cambio metodológico en la implementación y por otro lado el Shidoka que es un método que tiene que ver con la nivelación de producción donde los distintos niveles de producción de los procesos internos se frenan ante una dificultad en uno de ellos eso en nuestro pensamiento de producciones de nuestros empresarios de nuestras pymes es muy avanzado es muy difícil de consolidar algo así en la empresa de aplicar algo así en la empresa entonces previamente uno tiene que empezar con los cimientos de la implementación y los cimientos hacen que uno pueda observar básicamente los resultados concretos porque la gente se empodera de esta metodología bueno y la mejora continua está dentro de esas dos columnas la mejora continua tiene que ver con el trabajo en equipo tener objetivos comunes que tienen ciertas metodologías la toma de decisiones los operarios que pueden se forman de manera polivalente y después reducción de pérdidas porque nos enfocamos en reducir pérdidas y la solución del problema todo ese contenido del sistema Toyota de producción se basa en el Kaizen y están enfocados en que una empresa tenga una mejor calidad de producto ¿sí? tenga el menor costo posible tenga el menor tiempo de entrega tenga más seguridad para su gente y sus clientes y una motivación o una moral alta en la espina eso es lo que nosotros buscamos con el sistema de Kaizen que como verán son muchas herramientas son muchas herramientas aplicables nosotros no queremos aplicar todas de inicio es nuestra cultura sino que del INTI nosotros estamos impulsando la implementación sencilla y concreta de una herramienta aplicada en una pyme que dé un resultado concreto ¿sí? y que ese resultado genere productividad ¿sí? puede ser por ejemplo la implementación de 5S uno va a una fábrica o va a una panadería o va a un comercio y puede observar que la empresa no tiene un buen layout la empresa no tiene una organización ordenada con un flujo de trabajo la empresa no tiene una atención al cliente la empresa no tiene una gestión administrativa bueno todas estas herramientas están orientadas a este a este Kaizen está orientada a solucionar esos problemas y aplicarlo en la empresa ¿sí? después me pueden hacer preguntas si quieren como verán son muchos conceptos pero yo me quería quedar con uno que es que los procesos de mejora permitirán enfocarse en actividades que no generan valor básicamente una empresa se compone por actividades que generan valor y actividades que no generan valor las actividades que generan valor son aquellas actividades que son la transformación del producto o la agregación de valor mediante servicio en un proceso por ejemplo cuando yo corto la madera estoy agregando valor ¿sí? cuando yo estoy atendiendo a mi cliente estoy agregando valor ¿ok? cuando yo hago un transporte o una movilidad es una actividad absolutamente necesaria pero no agrega valor no genera valor adicional en el cliente ¿sí? por ejemplo yo tengo una máquina a 30 metros de una segunda máquina las dos están en línea y tengo un transporte de esos 20 metros que es muy usual ver en una cerradera muy usual ver en la industria química y hay un transporte hay una movilidad ¿sí? y eso ese concepto de esa movilidad de ese material que se lleva de un proceso a otro no agrega valor no agrega valor entonces en nuestra empresa típica nosotros tenemos que reducir el tiempo de producción porque eso genera productividad y reduce los costos y aumenta los beneficios reduciendo ese tiempo de no agregación de valor donde nos concentramos ustedes pueden ver en ese gráfico que una empresa típica tiene el 100% alrededor del 100% de tiempo de producción o de servicio cerca del 60% fíjense que esto es una locura y yo lo comprobé en dos pymes locales cerca del 60% tienen actividades que no agregan valor por ejemplo la espera por ejemplo la no entrega de un insumo o el transporte es increíble como tiene un impacto significativo y por eso el Kaizen puede ser aplicado inmediatamente para tener mejores resultados en nuestras pymes en la industria de la construcción ni hablemos en la industria de la construcción tiene un proyecto de 7 meses y lo terminan en 10 meses y eso es todo un costo adicional que generalmente impacta significativamente en la rentabilidad de la empresa cuando esta empresa típica tiene el 100% del tiempo y el 60% no agrega valor y nos empezamos a enfocar en la mejora inmediatamente se ve el resultado cuando empezamos a aplicar 5S o cuando empezamos a aplicar lo que es el análisis de los procesos inmediatamente empezamos a tener resultados de un 10 de un 5 un 20% y las empresas que están concentradas en la agregación de valor al reducir el tiempo de ese desperdicio de esa muda como dicen los japoneses pueden empezar a agregar valor a sus servicios esto se puede ver en cualquier local comercial y también se puede ver en cualquier local industria y es muy sencillo de observar no se necesita tener conocimiento profundo simplemente hacer una observación de las actividades que agregan valor y las actividades que no agregan valor el CAIC tiene mucha herramienta como le decían por ejemplo el PDSA que es un método de planificación que nos permite identificar un plan decir bueno que vamos a mejorar después aplicarlo verificarlo y si eso funciona estandarizarlo ese es P de plan do de hacer de verificar y de actuar y este es el método Kaizen que nosotros le vamos a proponer a la empresa de implementar vamos a hacer un diagnóstico en la empresa vamos a identificar las mudas las mudas son aquellas pérdidas que hay en el tiempo en la producción en los materiales en el scrap que queremos mejorar queremos reducir entonces vamos a plantear un PDSA para reducir un aspecto determinado por ejemplo en una empresa comercial también podemos dar un ejemplo de la espera de un cliente eso es una muda en una empresa industrial el scrap se puede reutilizar por ejemplo en una cerradera la madera la madera que resulta en un proceso se puede reutilizar o el tiempo de un operario eso es también una muda en el concepto de desperdicio japonés bueno la herramienta que es la BD la más usada en las pymes en las asistencias técnicas que nosotros realizamos es la 5S porque nuestra empresa tiene un nivel de orden físico muy bajo esto hace por ejemplo que yo tengo que buscar una herramienta soy un operario y tengo que usar una herramienta y estoy a media hora buscándola esto es práctico cuando uno empieza a limpiar un aserradero empieza a encontrar cientos muchas herramientas no quiero exagerar muchas herramientas tiradas escondidas abajo de los residuos que uno se va olvidando va perdiendo y eso son todos tiempos que el operario va aplicando después hay otras más complejas que son el Dandori el Sidokas en Junca que tiene que ver con la operación de la máquina el Dandori es aquellas actividades que nosotros aplicamos para hacer un un SMED o sea buscar reducir el tiempo de parada por cambio de pieza o de elemento de una máquina y para ajustar los procesos de producción en función del cambio de producto ¿no? entonces esto lo que hace es muchas veces yo tuve la otra vez en una empresa importante que el cambio de tipo de producto le resultaba 26 horas o sea yo para dejar de producir un producto y empezar a producir el siguiente tengo 26 horas o sea que tengo el personal esperando un día y medio para poder hacer el ajuste y el SIDOPE de Heijunka tiene que ver con estos tiempos de paradas que tengo ¿sí? cuando tengo una dificultad ¿sí? si yo tengo una dificultad en un proceso y voy a elaborar o producir un producto o un servicio de un proceso a otro yo tengo que detener el proceso no puedo mandar un producto defectuoso al siguiente proceso entonces esto es el análisis de calidad en la fuente tengo un chat que lo voy viendo el SMED no es de 26 horas sino el tiempo de cambio de piezas de la máquina es de 26 horas ¿sí? el SMED es una técnica para reducir esas 26 horas ¿sí? que en el idioma inglés consiste que todos los cambios se produzcan en menos de 10 minutos en menos de una unidad simple de minuto esa es ¿sí? sí, sí una locura una locura ocurre en muchas empresas ¿sí? y el Heikunka es un concepto japonés que para nosotros es muy difícil es de que los lotes de producción sean muy pequeños para tener mayor capacidad de producción por ejemplo si yo tengo un lote de producción de pintura por ejemplo donde los lotes son gigantescos porque yo voy a producir para todo el mes por ejemplo pintura azul o pintura de ciertas características yo voy a hacer un lote para vender durante un mes porque ajustar limpiar las máquinas ordenar la producción y ajustar el plan de producción es difícil entonces hago grandes cantidades de producción eso implica que yo tengo grandes cantidades de producción y mucho tiempo de producción entonces si yo tengo 20 o 30 productos a elaborar yo voy a tener grandes cantidades de producción de cada uno de esos productos en cambio el japonés dice en este método dice si nosotros elaboramos pequeña cantidad de producción de los lotes de producción nosotros vamos a lograr tener inmediatamente la cantidad pequeña pero abasteciendo la demanda de cada uno de los productos que demanda los clientes o el mercado esto implica muchas veces ser muy eficiente en el SMED muy eficiente en el cambio rápido de herramientas y implica muchas veces en mi análisis que nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar en muchas cosas por ejemplo eliminar la idea fija sobre la madera de fabricar uno se va a un aserradero y cruza la calle y se va al otro aserradero y tienen métodos muy distintos de producción y algunos son mucho más eficientes que otros y cuando uno le pregunta al empresario ellos tienen ideas de hace 50 años que sus padres fabricaban así entonces una forma de implementar el Kaizen es quebrar esas ideas fijas incentivar a la gente a pensar cómo realizarlo en vez de las razones de no poder hacerlo vieron que uno a veces habla en nuestra cultura y siempre nos quejamos de todo en lugar de pensar en cómo hacerlo mejor ir al sitio analizar físicamente no tratar de hacer 100 puntos sino con 50 y rápido está perfecto corregir los errores no siempre hay que comprar la máquina más veloz y siempre repetirnos cinco veces por qué ocurre una situación y a partir de ahí nosotros vamos a encontrar la causa real de los inconvenientes esos son los conceptos mentales que nos puede ayudar muchísimo a cambiar la gestión interna de nuestras empresas bueno el CAISEN como nosotros estamos planteando entonces es la solución del problema básicamente lo que nosotros queremos demostrar a las empresas participantes es que podemos mejorar la productividad de sus empresas nosotros vamos a intervenir y vamos a mejorar la productividad como haciendo un cambio aceptable de máquinas reduciendo los defectos organizando los puestos de trabajo administrando correctamente el stop evaluando el plazo de entrega o lead time se llama un concepto que aplica mucho en un CAISEN que consiste básicamente en reducir al máximo ese tiempo de espera del cliente desde que hace el pedido hasta que el entrego los cuellos de botella de los procesos procesos industriales procesos administrativos procesos comerciales y procesos de logística son todos todos se componen en alguna actividad de cuello de botella y después el tema de falla de máquinas que tienen que ver muchísimo con el mantenimiento esto está muy enfocado en la industria pero también lo podemos y tenemos mucha experiencia en la parte comercial y en la parte administrativa del CAISEN bueno ¿qué les proponemos nosotros hoy a ustedes? nosotros estamos proponiendo una asistencia técnica online de grupo asociativo eso es lo que venimos y buscamos financiamiento para ellos nosotros lo que queremos hacer redes de contacto empresariales donde participen las empresas los empresarios con los consultores que prestan este servicio y el financiamiento y nosotros también como técnicos para apoyar la implementación del CAISEN en la mejora de productividad de nuestras pymes queremos vincular por ejemplo hay un financiamiento que es para vincular las empresas con los proveedores como hablábamos hoy al inicio antes de empezar puede haber una empresa interesada en determinar capacitar y capacitar perdón en determinar una acción para capacitar a todos sus proveedores y con ellos mejorar la calidad de sus productos ¿no? como aplicando management japonés para mejorar ese resultado intercambiar experiencias porque cuando un empresario viene y te dice mirá yo estoy aplicando esta herramienta y estoy teniendo esta mejora básicamente lo que hacemos todos nos contagiamos de los buenos resultados podemos ver que todas las empresas tenemos demanda común o sea que todas las empresas según nuestra experiencia de realizar muchísimos diagnósticos casi todas las empresas tienen problemas hoy comerciales hoy todos tenemos problemas comerciales la demanda cayó significativamente se puede trabajar en ello y por último el espacio de crecimiento conjunto la mejor forma que nuestras pymes participen en el desarrollo del management y logremos tener un mejor indicador de su desarrollo no solamente individual sino en conjunto es que compartamos este ambiente y logremos resultados concretos que mejoran el funcionamiento de nuestras pymes esa es la intención de esta metodología básicamente la metodología de grupo asociativo son dos líneas dos líneas primero tenemos Kaizen y 5S y después tenemos Kaizen con estrategia de posicionamiento y análisis de indicadores en ambos casos la aplicación implica una visibilización de la empresa vamos a hacer un diagnóstico de la empresa vamos a hacer una promoción de la empresa que es lo que estamos haciendo ahora ir a ver cómo está la empresa qué necesidades tiene el método online después con ese diagnóstico nosotros vamos a plantear una asistencia técnica grupal que son reuniones de todo el grupo de todas las empresas que participan donde está el empresario la gente de su empresa es abierto en ese sentido y la asistencia técnica individual que después de hacer una aplicación concreta por ejemplo determinar la rentabilidad de la empresa nosotros queremos determinar la rentabilidad de la empresa hoy porque dentro de 5 meses nosotros queremos lograr aumentar esa rentabilidad ¿sí? esos son los objetivos por ejemplo puede ser un objetivo entonces en la asistencia técnica grupal nosotros vamos a tratar el tema de manera pública y en la asistencia técnica individual vamos a ir a los números vamos a ir a trabajar en las acciones vamos a incentivar al personal vamos a trabajar en la aplicación de la herramienta para lograr ese resultado ¿sí? y en el trabajo de gabinete vamos a trabajar entre todos los profesionales para ver qué ayuda podemos hacer para ir resolviendo las dificultades que se van presentando ¿sí? por último hacemos un cierre y le invitamos a todos los miembros de la comunidad para poder ver los resultados de nuestras firmas esa es la metodología que vamos a aplicar ¿sí? básicamente la visibilización consiste en hacer estas reuniones preguntarnos de qué manera podemos mejorar cómo podemos relevar las empresas por ejemplo hemos invitado a una gran cantidad de empresas hoy que no han participado le podemos invitar a inscribirse en una lista Héctor y mostrarle la metodología le podemos mandar el video de esta presentación o podemos comunicarnos con ellos para lograr que la empresa se vincule a esta iniciativa importante de mejora de productividad vamos a hacer el diagnóstico que le comentaba hoy el diagnóstico va a estar definido con una serie de herramientas que nosotros vamos a definir cómo en qué nivel está en qué desarrollo está la PYME y ahí vamos a buscar aquellos ítems que tienen un menor valor por ejemplo ahí la promoción y la política de venta de este ejemplo están en rojo quiere decir que ahí tenemos que atacar porque el proceso de venta el primer proceso el proceso comercial el primer proceso que determina el nivel de producción del resto de los procesos industriales en el tercero la asistencia técnica vamos a trabajar en el individual vamos a ir a comunicarnos con la empresa mediante teleconferencia con el mando medio o con el empleado en el caso de corresponder a ser un grupo de empleados en el grupal vamos a trabajar con todas las personas que la empresa determine vamos a hacer aplicación de juegos vamos a hacer uso de plataformas virtuales y va a tener una frecuencia semanal esto es importante recalcar porque implica que el empresario tiene que tener un tiempo para resolver los problemas de su empresa el empresario tiene que tener un tiempo para hacer seguimiento del problema y aplicar y resolverlo muchas veces no lo podemos hacer en las empresas esta asistencia técnica grupal implica la capacitación por un lado y la exposición de resultados en estos cinco meses nosotros vamos monitoreando algún indicador por ejemplo aumento de venta para la parte comercial o el aumento de productividad de una industria o de una máquina eso va a ser elección del diagnóstico donde el empresario va a decir yo quiero trabajar en este tema a mí me preocupa este aspecto cuando cerramos vamos a tener un informe que los técnicos nos vamos a responsabilidad de redactarlo pero las empresas son responsables de presentar los resultados o sea que hay una presión importante para la empresa y para nosotros los técnicos para obtener resultados para que se vea esta herramienta estamos en un contexto muy negativo nosotros queremos apoyar la empresa es el objetivo del INTI en esta etapa en este periodo de incentivar el uso de esta herramienta para lograr resultados y eso es lo que buscamos nosotros yo le había mencionado recién que teníamos dos líneas de financiamiento que es el primer financiamiento hoy yo le voy a presentar tres financiamientos el primer financiamiento está dado por los grupos asociativos CAISEN que son CAISEN Estrategia y Gestión de Indicadores y CAISEN I5S que son dos problemáticas comunes que se dan en las TINES en el CAISEN Estrategia y Gestión por Indicadores que son proyectos grupos asociativos nosotros vamos a a tener cinco meses de implementación que van a ser reuniones semanales durante un poco más de cinco meses vamos a tener la etapa de diagnóstico de desarrollo y de resultado en el diagnóstico nosotros vamos a hacer el diagnóstico de la empresa y después vamos a identificar al empresario en qué ítem vamos a trabajar esto es sumamente importante qué herramienta CAISEN vamos a implementar y por último los resultados al final para lograr a ver si logramos resolver el problema de venta de producción o de logística o cual esté identificado acá ustedes pueden ver el cronograma de actividades desde el inicio al fin en rojo está la asistencia técnica grupal que son todos los días de las semanas que nos vamos a reunir y en azul la asistencia técnica individual que son los días de las semanas que nos vamos a reunir con la empresa para ir resolviendo los problemas y el gabinete sería algunos días para ir viendo el monitoreamiento de cómo van los indicadores en cada una de las empresas ¿sí? en los contenidos nosotros vamos a trabajar en tres niveles primero vamos a trabajar lo que es la estrategia de posicionamiento análisis del consumidor hoy como tenemos una dificultad terrible en lo que es el ingreso la caída de la demanda hay empresas que tienen una caída abrupta de la demanda muchas de estas empresas se tendrían que empezar a plantear lo que es la cuestión estratégica el cambio de producto la búsqueda de resultados con estrategias distintas a las que venían practicando y en cambio empresas donde tienen una caída quizás no tan fuerte de las ventas tienen que trabajar con su consumidor a ver qué estrategias hago para competir de mejor manera en el mercado y lograr llegar de la mejor manera a mi cliente porque puede ser que uno de esos criterios de la calidad no lo estoy cumpliendo como tiempo de entrega el costo o la seguridad o la motivación de mi personal cuando atiende el teléfono por ejemplo eso es fundamental la moral alta de la gente y puede ser una limitación importante en lo que es nuestra estrategia de posicionamiento o ven una de las cuestiones cuando nosotros trabajamos en lo que es Kaisen es que no tenemos los indicadores no tenemos la información entonces desde el inicio de la asistencia técnica nosotros vamos a instar a la empresa a la gestión de indicadores y los mapas de procesos para decir bueno cómo estamos organizados y cómo podemos medir nuestra empresa por ejemplo ustedes saben en su empresa si hoy ganaron dinero o si este mes ganaron dinero o si perdieron cuánto perdieron mucha empresa no lo sabemos estamos generalmente a ojímetro y debemos aplicar esto es un concepto básico que debemos saber digamos y en la metodología Kaisen vamos a elegir un problema determinado y vamos a aplicarlo el problema lo vamos a decidir con el empresario el empresario va a saber qué tema nosotros lo vamos a orientar vamos a consultar vamos a buscar la información para poder hacer la aplicación de una metodología Kaisen y lograr la implementación concreta ¿sí? ¿para qué? para que nos dé un resultado concreto en un periodo de tiempo Vivi vos querés explicar un poco más de Kaisen método 5S si estás conectada sí Roberto bueno espero que esta vez no se corte sí les quería comentar fundamentalmente cuáles son los objetivos en este caso de la metodología 5S bajo esta modalidad que son de para proyectos de grupos asociativos uno de los objetivos que no tenemos en primer plano sería desarrollar las asistencias de mejora productiva en grupos de empresas que tengan una demanda en común ¿sí? en este caso sería la metodología 5S que después les voy a comentar de qué trata ¿para qué? para fortalecer los vínculos entre las mismas y desarrollar un espacio de crecimiento conjunto ¿sí? Te fuiste de nuevo perdón tenemos problemas bueno en el método Kaisen nosotros vamos a identificar esas necesidades conjuntas de las pymes que una base una base del Kaisen es el método 5S el método 5S para los que no lo conocen es una herramienta de orden limpieza y productividad para las pymes que es la implementación con el personal de acciones concretas para la mejora de primero de clasificar ¿sí? por ejemplo una herramienta una máquina la identificación de los elementos de seguridad la identificación de los lugares la zona después viene el orden que es una segunda etapa digamos cuando ya empezamos a mejorar las instalaciones físicas viene el orden que es por ejemplo el etiquetado de la herramienta de las máquinas el etiquetado de los productos los insumos ¿sí? para identificar dónde están ubicados por ejemplo el famoso búsqueda de la escoba ¿no? si buscamos la pyme en la empresa o en la fábrica o en el negocio buscamos la escoba nadie la encuentra nadie lo encuentra nadie sabe ¿por qué? porque no hay una etiqueta a un lugar donde uno ponga la escoba y eso genera mucha muda mucha pérdida de tiempo ¿sí? nuestra cultura es muy fuerte esa pérdida de tiempo del Kaizen el método 5S la tercera es limpieza la limpieza no solamente es limpiar sino es no ensuciar entonces si una máquina genera un desperdicio nosotros podemos generar un dispositivo para que sea muy fácil de retirar hay industria plástica por ejemplo que hay cientos de residuos que el personal está horas juntando los residuos cuando voy con un dispositivo de limpieza que es un tacho una ponchada uno puede juntar los residuos que caen ¿sí? ¿la duración volviste Vivi? yo le había comentado lo que era 5S le comenté lo que era 5S sí, sí te estaba escuchando sí ah bien sí, continuamos bueno comentarles también que es una técnica de origen japonés que está destinada a mejorar y mantener las condiciones de organización de orden y limpieza y lo más importante que puede aplicarse tanto a empresas de manufactura como de servicios también siempre nos nos hacen consultas en el caso de tratarse de oficina si puede aplicarse se puede aplicar inclusive hasta en el espacio de la casa de uno así que eso es lo importante y después lo que nosotros siempre hacemos referencia que se necesita el compromiso de todos desde el área de dirección hasta lo que es el personal eso es muy muy importante tenerlo en cuenta que se tenga el compromiso desde el vamos cuando se implementa este tipo de metodología si entonces la responsabilidad si bien va a estar frente al cuerpo directivo y al grupo de mejora donde es necesario para llevar adelante esta metodología elegir un líder y obviamente personal que esté si se quiere primero vamos a tener que hacer una capacitación porque es necesario no todos necesariamente conocen esta metodología entonces volvemos a recalcar es importante la responsabilidad de todos desde el que está en frente de lo que es el grupo de mejora el director que se involucre también con esta metodología desde el punto de vista que tome esa responsabilidad de que se implemente este tipo de metodología y obviamente el personal que esté asignado a llevar esta mejora eso es importante y ustedes se pueden preguntar qué son las 5 S representan las iniciales de 5 palabras en japonés ustedes me habrán escuchado decir en todo momento que todas estas herramientas están basadas en lo que es la filosofía japonesa ¿sí? entonces como les explicaba hoy no voy a redundar a lo que comentaba ya Roberto pero sí es importante comentarle así en líneas generales que se trata de orden selección limpieza mantenimiento y autodisciplina ¿cuál es la importancia y es interesante también llevarlo a la charla de hoy? qué queremos lograr tener áreas más limpias seguras que exista una reducción del esfuerzo del operario de estimular buenos hábitos y criterios de las personas de disminuir lo que hoy le llamaba hoy le comentaba ya Roberto lo que es el setup de las máquinas también podemos disminuir el tiempo si se quiere para lo que es el mantenimiento por falta perdón por falta de mantenimiento preventivo en las máquinas mejoramos con esta metodología que parece tan simple y lo es pero hay que llevarlo adelante e implementar mejoramos la calidad de los productos también tiene otra de los beneficios es la de reducción de costos y fundamentalmente y lo que a todos nos interesa y vamos en ese camino de aumentar lo que es la productividad aquí le llamamos productividad decimos que es la relación existente entre la cantidad de productos de esa cadena productiva y los recursos asignados a ella eso es lo que nosotros entonces al disminuir los tiempos como hoy les decía Roberto los tiempos que no agregan valor vamos obviamente a aumentar la productividad que es lo que nos trazamos como línea en todo esto ¿cuáles serían las dificultades que me parece también importante comentarles e insistimos que sin el compromiso y la responsabilidad de la dirección no vamos no vamos a encontrar los resultados que nos podemos trazar al inicio también es importante destacar que las cinco S no se basan en ordenar y limpiar periódicamente y de forma sistemática sino también más bien es en estimular los buenos hábitos del personal ¿sí? y en disponer fundamentalmente métodos que permitan no desordenar y no ensuciar eso es lo lo más interesante que tiene esta metodología porque muchas veces nos dicen ah sí algunos conocen y te dicen ah sí sí es para ordenar no no es una metodología que apunta a no ensuciar ¿sí? a no desordenar y que podamos finalmente tener el hábito de este de llevarlo como hábito lo que es la autodisciplina ¿sí? entonces el éxito podemos decir de las 5S está directamente ligado a la participación activa de todos quienes forman parte del programa 5S ¿sí? y entonces allí es donde encontramos lo que podemos decir mejora continua esta mejora continua va de la mano ¿por qué? porque las 5S es la plataforma fundamental nosotros debemos empezar en cualquier tipo de organización antes de la implementación de Kaizen deberíamos empezar con la metodología 5S tenemos que ser ordenados tenemos que entender que todos aquellos puestos de trabajo que no tengan en cuenta las mudas o desperdicios que se puedan encontrar a lo largo de toda mi cadena productiva no podemos ir con otra metodología sin entender que es necesario aplicar esta metodología de 5S si es necesario si quieres pasarlo Roberto si ahí estamos si me parece interesante comentarles que una vez comprendidas como un proceso de cambio esta metodología ahí podemos hablar de hablar llanamente podemos hablar ya de lo que es la metodología Kaizen donde vamos a poder insertarnos con otras herramientas que nos ofrecen las tecnologías de gestión y a partir de ahí llevar las distintas acciones armamos un plan de acción en función de las problemáticas que podamos encontrar y que se presenten en las empresas en las cuales visitamos armamos ese plan de acción una vez que implementamos chequeamos y en función a eso comparamos una vez que implementamos comparamos cuál fue el resultado inicial respecto a nuestra situación inicial y en función a eso si vemos que pudimos lograr los resultados fueron acordes a lo que nos planteamos inicialmente estandarizamos el método y nuevamente volvemos a ese ciclo PDCA que nosotros lo llamamos ciclo PDCA o lo van a encontrar como Kaizen o método de la mejora continua eso es importante que tengamos claro para poder entender todas estas nuevas herramientas que no necesariamente es conocida por todos pero nosotros llevamos adelante en cada una de las organizaciones que tenemos la oportunidad de visitarlas bueno en cuanto a las distintas etapas vamos y tenemos tres etapas en nuestro caso tenemos lo que es diagnóstico el desarrollo de resultados el diagnóstico va a estar comprendido en un tiempo de cuatro semanas nosotros desde el INTI lo que le ofrecemos es un autodiagnóstico que lo proveemos y fundamentalmente está basado en los cinco sectores de las empresas que son la de producción la de comercialización la de dirección la de recursos humanos y esto es importante porque van una serie de preguntas que en función a eso nosotros nos da un diagnóstico si se quiere inicial para ver cómo se encuentra el estado de la empresa y a partir de ahí nosotros buscamos las distintas herramientas afines a las problemáticas detectadas armamos nuestro cronograma nuestro desarrollo que va a ser ya en este caso de once semanas y en función a ello nos tomamos este tiempo para trabajar en forma conjunta hay encuentros que son individuales y grupales ahora lo vamos a ver seguramente en la otra filmina y por último tenemos sí ahí bueno estas son las asistencias grupales obviamente que iniciamos con acá figuras asistencias individuales pero van de la mano prácticamente con las asistencias grupales para llevar un hilo conductor desde el punto de vista de atenderlos y que nos den el tiempo suficiente para encontrar un espacio donde solamente puedan establecer el INTI con el director y un interlocutor de la empresa como para llevar adelante este tipo de asistencias es importante estos se dividen en en este caso mostramos seis seminarios pueden ser cuatro hay quienes también solicitan empresas que solicitan la incorporación de temas relacionados a lo que son los recursos humanos y la verdad que vemos que da excelentes resultados y porque muchas veces nosotros los técnicos vamos con un bagaje de conocimientos en todas las técnicas que ofrecen las tecnologías de gestión pero es importante y pudimos entender quienes venimos de las ciencias duras que es necesario sensibilizar lo que es el trabajo del equipo la motivación entonces y poder detectar también en el caso de que más allá de que tenemos un cronograma estipulado es importante ver cuáles son las dificultades que se encuentran una vez que vamos implementando porque hay muchas veces que seguramente vamos a encontrar resistencia al cambio ¿sí? entonces es necesario sensibilizar trabajar con estas herramientas que nos ofrece también desde el punto de vista del sector de recursos humanos ¿sí? entonces prácticamente vamos a tener son seis seminarios insisto en el primero un introductorio donde le comentamos acerca de los lineamientos que tiene el proyecto en este caso un proyecto asociativo en la metodología 5S brevemente se le explica lo que es la filosofía Kaizen aunque yo en este momento les comenté y también es necesario ya en el segundo seminario explicamos acerca de lo que es la metodología primera y segunda S ¿sí? como les comentaba hoy anteriormente se trata de lo que es la selección y orden en nuestras organizaciones y a partir de ahí empezamos a trabajar ya no solamente con con los grupos asociativos sino también vamos trabajando en forma individual alternadamente después vamos a otro seminario donde damos a conocer la tercer S que es la de limpieza que hoy como bien les decía Roberto más que limpiar es tener en cuenta no ensuciar el seminario 4 vamos a ir conociendo nuestros equipos y las dificultades que podemos encontrar durante nuestra implementación vamos a ir desarrollando este tipo de herramientas relacionadas con lo que es recursos humanos y por por último en cuanto a lo que son las capacitaciones hablamos de un seminario 5 donde se da a conocer la metodología la cuarta y quinta S ¿sí? esto es muy importante porque necesitamos tener conocimiento de lo que es el mantenimiento mantener las condiciones de trabajo logradas durante las tres primeras S eso es muy muy interesante lo que deberíamos lograr con esta metodología una forma de hacerlo es utilizando las herramientas de control visual que eso muchas veces dejamos pasar cuando realmente es necesario llevarlo adelante como lo podemos hacer a través de un plan de limpieza un manual de limpieza definiendo instructivos de limpieza o simplemente manteniendo el orden de los elementos y por último hablamos de autodisciplina la autodisciplina como les dije es un hábito que deberíamos tener o poder lograrlo que son los métodos más que nada establecidos para el mantenimiento del orden y la limpieza su aplicación implica el éxito a largo plazo en la implementación del programa de 5S pero no nos vamos a mentir es la etapa más difícil de lograr porque en ese momento los técnicos quienes formamos parte para una vez que ya capacitamos una vez que ya dimos a conocer esta herramienta que se implementó en las empresas bueno tiene su fin y lamentablemente muchas veces nosotros al transmitir queremos dejamos que se implemente pero muchas veces lamentablemente al salir los técnicos del INDI volvemos a foja cero ¿sí? algunos no pero seamos sinceros es necesario por eso relacionarnos con esta herramienta y poder finalmente crear el hábito ¿sí? entonces gracias Vivi sí gracias Vivi ahí yo continúo estamos en horario bien ahí yo continúo con el financiamiento así vamos cumpliendo con el horario perfecto y nos ordenamos nuestro nuestro Kaizen gracias entonces esos dos son los modelos que estamos ofreciendo con un subsidio del Estado del INTI y a esto nosotros le llamamos grupo asociativo Kaizen no sé si lo pueden observar que son los dos Kaizen estrategia y gestión de indicadores y por otro es Kaizen y método 5S son dos contenidos distintos en las dos nosotros esperamos tener 10 empresas y el requerimiento de la capacitación en grupo el empresario tiene que tener la disponibilidad de horario de tiempo para participar y el requerimiento de asistencia individual él y su equipo técnico tiene que tener la capacidad de asistencia en el Zoom que vamos a trabajar ¿no es cierto? se va a tener la privacidad de los datos y la necesidad de resultados o sea después de 5 meses de trabajo tenemos que tener un resultado concreto o aumentar las ventas o reducir los costos o incrementar el nivel de espacio en la fábrica etcétera ¿no? el costo de entre 5 y 10 mil pesos depende del tamaño de la empresa y tiene un subsidio importante de hasta el 70% del valor ¿sí? el segundo subsidio se llama el programa de crédito fiscal para capacitación PYME es el ministerio también de producción de la nación de la nación la secretaría de PYME y emprendedores y el programa crédito fiscal para capacitación es un crédito fiscal que para los que no saben se financia la empresa toma servicio paga y después el ministerio emite con la gestión administrativa emite un certificado que lo entrega a la FIP para pagar impuestos ¿sí? básicamente incentiva la formación de recursos humanos dentro de la fábrica es un crédito fiscal con reembolso hasta 100% de los gastos ¿sí? y hay una levantaron la mano ahí sí ¿hector querés hablar? habría tocado algo no más Roberto ah bien 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 que es para capacitación y con modalidad individual de la empresa o capacitación asistida también que la capacitación asistida tiene una característica adicional que además de dar la capacitación al recurso humano de la empresa se verifica la implementación de las acciones de aplicación por ejemplo si vamos a trabajar en una herramienta específica de mejora de productividad la capacitación asistida va a ser un seguimiento posterior después de la capacitación a ver si los resultados fueron efectivos en la implementación ¿sí? la empresa al solicitar el subsidio por medio del DNA2 que es una herramienta de generación de proyectos nosotros le podemos ayudar a cargar y lo genera a través del DNA2 y después se gestiona por trámite a distancia la devolución de un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos una vez que está aprobada la rendición de cuenta esa capacitación el monto puede ser hasta el 8% de la masa salarial bruta de la empresa se suman todos los sueldos brutos de los últimos 12 meses y se multiplica por el 8% en cambio las grandes empresas es el 8 por 1000 ¿sí? y se financia entre 60 y 100% el costo de la capacitación si la pyme es pequeña es una 100% del costo de capacitación si la empresa es más grande estamos hablando del 60% hay 5 modalidades desde una capacitación individual donde yo simplemente le capacito a mi grupo o o sea a mi gente o un grupo de empresas puede ser que una empresa grande necesita formar a las empresas que forman parte de su negocio o también puede ser una capacitación a emprendedores ¿sí? o puede ser a una cadena productiva ¿sí? por último la modalidad número 4 sería en aquella asistida donde además de la capacitación hay un seguimiento en la implementación y por último hay una modalidad que consiste en el financiamiento si a este crédito fiscal o este subsidio se puede aplicar para la compra de equipamiento de una institución de beneficio de pymes ¿no? o sea que por ejemplo una agencia de desarrollo puede presentar un proyecto en la compra de computadoras cañones y equipos y materiales de por ejemplo dinámicas que nosotros en el INTI tenemos pueden adquirir para capacitar en Kaizen o en otras metodologías a su personal o al personal de la empresa del sector industrial que pertenece a la agencia de desarrollo o la CAMAT ¿sí? eso también se puede plantear no sé si soy tan claro en esto ¿sí? la última línea que salió esta semana se llama proyecto PAC tecnología de gestión PYME que Kaizen 4.0 que está basada en la implementación de la metodología Kaizen que busca mejorar la calidad y productividad de la empresa argentina a través de la aplicación de esta metodología que estamos presentando hoy la idea es justamente que las empresas se beneficien con este subsidio y lo que queremos nosotros es que participen la mayor cantidad de gente la mayor cantidad de empresas y empleados para mejorar el desempeño de nuestras pymes ¿sí? Básicamente el proyecto el PI deberá estar dirigido a brindar asistencia técnica para la implementación de tecnología de gestión no solamente lo puede hacer el INTI lo puede hacer cualquier técnico ¿sí? especialmente que esté registrado en el DNA2 que es el directorio de consultores o sea que cualquier consultor se puede registrar ahí para prestar tanto la asistencia la capacitación como este tipo de implementación así que nosotros también queremos incentivar la participación de otros consultores así que se pueden sumar nos pueden consultar y podemos ir viendo cómo colaborar para que se inscriban y participen en estos proyectos ya que si queremos incentivar y puede haber muchas empresas vamos a necesitar los técnicos también básicamente que se busca en el proyecto se plantea un proyecto donde ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que lograr? ¿qué objetivo alcanzar? primero incrementar la productividad básicamente nosotros vamos a aplicar una herramienta y tenemos que lograr un resultado seis meses tener un incremento de productividad mejorar la eficiencia y calidad de los procesos básicamente la calidad puede ser la calidad del servicio del producto que es intrínseco al bien o al servicio que estamos prestando y la calidad de los procesos productivos y por último mejorar la calidad de vida de los empleados básicamente hay muchas fábricas que uno ve y la calidad de la seguridad especialmente es muy baja Roberto Tarnocki me dice solo pueden ateger el INTI ¿sí? no vale expertos pymes por lo menos lo que leí en el reglamento si están certificados si pueden participar Roberto también pueden participar si están certificados por eso es importante hacer la gestión de esta lo más inmediato posible aunque Roberto vos sos experto pymes podés participar en el crédito fiscal podés participar en capacitación asistida que es muy parecida y también tiene un buen financiamiento si me pregunta temas de exportación tema exportación si está relacionado a esta temática si se puede trabajar de hecho tengo entendido que van a salir muchas líneas de financiamiento para incentivar las exportaciones Gerardo me dice que deje el dato para contactarme email celular por favor si al final de la presentación que yo le voy a mandar a Héctor que le va a ser extensivo a todos los empresarios que estén interesados están los datos personales para los que escuchan esto es rguidec arroba inti.gov.ar y el teléfono es 376 423 5878 ¿sí? omisiones arroba inti.gov.ar ¿sí? así que comunicarse o con Héctor y Héctor le puede pasar mi contacto no hay ningún problema y lo vamos trabajando este proyecto si bien es individual para cada una empresa la idea básica es que tenga una extensión muy amplia y participen muchas pymes pequeñas pueden ser pymes pequeñas cerradero fábrica o negocios de diversos tipos pueden participar siempre y cuando la temática sea esta mejora productividad eficiencia y calidad de proceso y mejora calidad de vida empleada ¿sí? básicamente hay cuatro niveles de Kaizen esto lo define el sistema de producción en Japón y nosotros estamos incorporando el primero son mejoras rápidas que estamos hablando 5S la filosofía Kaizen el proceso de implementación la estandarización de los procesos por ejemplo la estandarización de un proceso de producción los registros la mejora continua con el empleado y la solución de problemas de productividad por ejemplo una sierra de un aserradero que tenga mal afilado tiene un desempeño de 20% o menos del que podría tener si uno implementa un plan de mejora para identificar cómo hacer el correcto afilado de esa sierra es una mejora inmediata que se puede plantear por ejemplo doy un ejemplo nivel 2 tiene un nivel de proceso que son habilidades ya un poco superiores ya estamos hablando de que tenemos una fábrica más bien ordenada y lo que estamos más enfocados a resolver un problema donde le capacitamos a la gente a implementar y hacerse parte de esa mejora de esa oportunidad de mejora donde se hace una implementación de análisis de raíz se hace un plan de mejora y se hace una estandarización de los procesos por ejemplo un proceso de la fábrica de pinturas misioneras por ejemplo que estamos charlando hoy podemos trabajar en una dificultad un SMED por ejemplo o la implementación del KAISEN en un proceso específico en caso de rediseño de procesos una empresa que está haciendo cambios estructurales donde nosotros queremos generar autonomía del KAISEN en la empresa queremos transferirle absolutamente el conocimiento para que el gerente la jefatura y los empleados los operarios sepan administrar el KAISEN porque este es el objetivo último de toda esta herramienta que se transfieran todo este conocimiento a las pymes para que ellas mismas tengan un desempeño y una sustentabilidad en largo plazo su management el nivel 4 en infraestructura fortalecimiento de las capacidades de gestión que estamos hablando acá hay profesionales que trabajan en industria 4.0 nosotros no conocemos tecnologías de industria 4.0 en la provincia sería bueno empezar a charlar para incentivar y monitorear las posibilidades de desarrollo y la implementación en pymes así que está bueno hablarlo con Juan Carlos y ver en qué medida acá lo podemos ir implementando o hacer alguna aplicación en una pyme que encontremos con incentivo hay pymes que no tienen interés en hacer aplicaciones o simplemente a veces hay que identificar la necesidad del empresario porque el empresario muchas veces está en una situación en algunos casos de desesperación en otros de estrés muy alto y a veces no quiere hacer estas aplicaciones porque lleva un poco de tiempo así que bueno por último queríamos escucharlo a ustedes qué opiniones tienen qué quejas como verán es mucha info viene todo con mucha velocidad pero la idea básica es el primer contacto con ustedes dejar este material para que la empresa interesada en la aplicación y obtener resultados con el Kaizen lo quieran aplicar se comuniquen con nosotros con el grupo y nos quedamos a disposición de ustedes si tienen quejas opiniones observaciones para charlar podemos poner el video acá de todos ustedes y darnos la cara y que tienen que quejarse de nosotros quejarse de la situación o algo de la herramienta que existe que sabemos que a veces hay que trabajar mucho para conseguir este subsidio pero nosotros estamos a disposición tanto para las empresas como para los consultores que quieran hacer la aplicación y la idea básica es transmitirles toda esta información y algunas otras informaciones que están disponibles que si empezamos el contacto nosotros empezamos al menos a enviar el mail para conocer por ejemplo los cursos de Kaizen Emprendiendo Kaizen son gratuitos está toda la información yo también les puedo mandar material si quieren que es desarrollo del INTI con ayuda de expertos japoneses para implementar a su empresa muchas son didácticas muy sencillas no es necesario hacer un proyecto de esta envergadura para implementarlo y puede empezar mañana mismo aplicarlo si ustedes quieren le mandamos acá con el material o me escriben a mi correo electrónico y se lo envío mañana mismo todo el material así que escuchamos sus opiniones y su observación Roberto Tarnowski me dice excelente el trabajo de Industria 4.0 de Juan Carlos Hetman bueno si existe material podemos trabajarlo y ver cómo colaborar nosotros para implementar algún proyecto generalmente la empresa tiene miedo porque creen que es muy caro y bueno hay que tener una experiencia para que el resto de la empresa lo copien si no no dice Guillermo estoy rediseñando y armando el taller cuando termine instalar me gustaría implementar bueno Guillermo podemos ya trabajar en el proyecto y escribirlo nosotros tenemos un modelo de proyecto redactado entramos en contacto y lo trabajamos ¿sí? ¿Me escuchás ahí Roberto? Sí perfecto tengo problemas con el video si alguno quiere hacer una consulta por favor que abra su micrófono y lo haga ahora así que tenemos esta oportunidad magnífica de contar con Roberto y Viviana respecto de lo que es el CAISO Hola Roberto Viviana gracias yo tuve muy buena experiencia había trabajado a través de una cooperativa con los certificados de la CEPIME hace unos años no sé si tiene algo que ver con esto la metodología son esto son lo mismo o sea la metodología es la misma como sabrás no es tan fácil digamos pero la idea es que nosotros apuntaremos esto y hacemos seguimiento del proyecto para que a mí en esa ocasión puntualmente me tocaba me tocó la parte contable de la preparación de la documentación porque se rendía contra contra gastos digamos así que yo tuve muy buena experiencia y bueno agradecida por la ya veré cómo implementarlo porque tengo como presto servicios entonces así que conozco excelente la charla muchas gracias después cuando pongan a disposición el contacto y demás me pondré en contacto con ustedes muy bien gracias muchas gracias roberto qué te parece si sacamos la presentación así podemos hablar con cada uno que tenga alguna duda vale vale yo solo quería agradecer por la exposición la verdad que es muy interesante yo me estoy metiendo en lo que es la fábrica de pinturas misioneras que es de mi familia digamos y estamos con todo este tema yo me estoy empezando a capacitar con todo esto así que seguro me pondré en contacto con Roberto para tener más información y poder implementar esto muy bien Andrés estamos a disposición sería bueno empezar a trabajar en un proyecto nosotros tenemos un cupo de 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 30 empresas este es como un objetivo que nos pusimos queremos sumarle a los a los consultores queremos queremos apoyar queremos dar capacitación y queremos incentivar la aplicación de toda esta herramienta en nuestra provincia en la región en Corrientes en Chaco y Formosa y la idea básica es que ustedes no duden en consultarnos a a la aplicación me gustaría escuchar si hay algún empresario que por ahí tenga alguna algún comentario sobre cómo le ve la aplicación de la herramienta agrego un comentario no soy el empresario por eso estoy trabajando en un asesoramiento con una empresa distribuidora en NEA es una distribuidora no es una industria si no produce aplica por ejemplo estaría interesado en aplicar al programa de gestión estratégica por indicadores si si tiene mucho para cambiar su mindset en su management y la logística de distribución le está jugando algo importante entonces la pregunta vendría aplica esta empresa no es industrial aplica aplicaría a ese programa esa sería un poco la consulta más que nada si aplicaría a las dos líneas la primera y la segunda aplicaría así que se pueden presentar los dos financiamientos el procedimiento cuál sería para que se presente el primero es simplemente mandar un mail formal para considerarlos en el subsidio ya que ya tenemos el crédito de nación digamos que tenemos un grupo de al menos cinco empresas para cada uno de los proyectos y ahí se categoriza en función del tamaño si la empresa es muy grande o muy pequeña si es muy grande hay un cupo digamos de no si es muy grande cambia el monto del subsidio nada más para la empresa más chiquita el costo es menor y la empresa más grande es mayor y en el crédito fiscal depende las características por ejemplo si hay muchas chicas muchas mujeres trabajando el costo es menor para la empresa el subsidio es mayor por ejemplo no hay características que tienen que ver con la PYME que mejoran la performance o la característica del tipo del subsidio y el monto del subsidio ¿sí? Bueno gracias buenas exposiciones Eduardo si querés podemos trabajar en ambos y no sé en lo que podamos que vamos a ayudar y la idea es ser enlace de trabajar si esa empresa es tu cliente nosotros podemos trabajar con Boi la empresa digamos ¿no? y tratar de sumarle al cupo que tenemos del tercer proyecto que va entre 114 mil de subsidio y 400 mil para la implementación de tecnología por ejemplo yo no lo hablé pero está bueno que armemos un equipo con Juan Carlos ustedes y no sé tiro una idea así loca y tratemos de financiar un desarrollo o vos que tenés conocimiento del tema también lo podemos trabajar justo son cuentas en las cuales implementamos sistemas de gestión y por ahí en el management en la gestión hacen un poquito de agua y fortalecer eso bien gracias 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 alguna observación más si no ya lo vamos liberando Horacio Néstor yo no lo escuché a Horacio ni a Néstor ahí está Gerardo hola bueno quería informar Roberto que el 21 de agosto damos una charla sobre cómo las spimes pueden acceder al mercado de capitales viste que por ahí parece algo lejano pero es más cercano a lo que uno cree digamos a través de un cheque una factura de crédito o distintas herramientas para que puedan hoy financiar su operación así que le voy a estar enviando a los que ya estuvieron en esta charla el link para la para la próxima charla el 21 de agosto ya están invitados están inscritos buenísimo bueno estamos abiertos si alguno tiene alguna otra consulta me parece una oportunidad única tiene financiamiento es nuevo son mecanismos nuevos que hacen a la producción me parece muy interesante muy interesante Roberto muy interesante Viviana una oportunidad única de poder directamente de ustedes que están involucrados vamos seguramente a seguir en contacto yo recibí por muchas consultas para que pusieran un contacto pero vamos a hacer llegar a todos muy bien gracias las reitero las gracias queda abierta la oportunidad si alguno quiere hacerme alguna consulta si no reiterarte las gracias Roberto y Viviana gracias a todos los que participaron queda abierta la convocatoria que hace Roberto gracias Juan Carlos gracias a todos queda abierta la convocatoria para que ingresen a consulta y puedan participar del CAISEN además quiero invitarlos a participar del movimiento industrial que no exige nada más que conectarse con nosotros es un intercambio de información es anexar es tener políticas conjuntas y ver cómo podemos atravesar toda esta cosa que es la pandemia esta situación económica que se nos ha venido a Rizoro lo invito a participar del movimiento que tenemos relaciones por otro lado a todos a todos les quiero agradecer muchísimo y damos por finalizada esta charla esta guía del CAISEN muchas gracias a todos esperamos para otra oportunidad suerte y se lo esperamos el 21 muchas gracias gracias muy amable buen fin de semana gracias buen fin de gracias gracias